Cambio de Bola Acostumbrado para él de siempre, nuestros amiguitos del retoso Antonio Ailer, Claudio y yo, su anfitrión de siempre, Gorky Aguiar Bueno pues sí, estamos una vez más en este su gran programa Que se llama Cambio de Bola Un programa que está hecho desde La Paja Record Territorio libre de comunismo Y yo quiero empezar hoy La Paja Record con un chiste que me han contado hace poquito Que está extremadamente bueno Estas eran dos cuentapropistas que se encuentran en la calle Y uno le pregunta a otro Ven acá compadre, ¿cómo te ha ido el día hoy? Y el tipo le dice No, tú sabes compadre que hay días buenos, hay días malos, hay días regulares Y hay días caneles Miren cómo está la gente ya haciendo el chiste con respecto al descarado este Y bueno, vamos a seguir hablando ahora de un tema que está en la palestra pública compadre No te dio gracia ese chiste No te dio gracia ese chiste Tú no tienes mucho sentido del humor anticastrista creo yo Mira, vamos a hablar obviamente de una de las grandes derrotas del imperialismo comunista en Latinoamérica Que es la victoria de Bolsonaro Un aplauso, un aplauso Oye, se deben estar rebolviendo ahí esa gente ¿No te tomaste una cerveza el domingo? Tú festejaste por las encuestas, no por el resultado Sí, sí, exactamente Aparte todo el mundo venía a venir ya que Ya el sábado ya tú estabas festejando Y ellos hace rato que estaban ya retorciéndose en su bilis con respecto a la derrota que han tenido No, pero lo curioso fue, Gorky, que en el noticiero del domingo apenas dijeron nada O sea, ellos han tratado de darle culpa al tema No, pero, tú viste, Bolsonaro recibió una apuñalada Entonces, ellos están todos Tuviste como ellos manipulan esa situación diciendo Bueno, este señor ha sido apuñalado debido a todo ese odio que él ha dado a las personas O sea, ese hombre acaba de recibir una apuñalada Y están tergiversando todos De una manera como la hacen clásicamente los comunistas Todo es arreglo No, de hecho, ya había creo que una manifestación contra la violencia Y tú dices, bueno, señor, acaba de ocurrir las elecciones Un 55% vota por este hombre Y usted sale al otro día en una manifestación contra la violencia ¿La violencia de qué? Si el día, la jornada electoral fue completamente tranquila No, y fue tranquila Totalmente Lo cierto es que tenemos otra derrota del castrismo en América Latina Y es el triunfo de Bolsonaro en Brasil Así que ahora Otra derrota del imperialismo castrista en Latinoamérica Y lo más probable es que ahora en la votación a favor o en contra del embargo que se va a dar en la ONU Mañana mismo, ¿no? Mañana Según no va a tener a Brasil del lado La votación es el jueves No, pero Bolsonaro toma posesión en enero O sea, que hay que esperar a ver qué pasa Ok, pero yo asumo que Temer Nos va a hacer ese favor Ya, tú temes que Temer No, a lo mejor sí Todo lo que es malo para el castrismo es bueno para nosotros, Gabero Directamente proporcional Y este micrófono también Y Bolsonaro ya ha dicho No me toques el micrófono, la técnica Mira esta muchacha cómo hace ruido con eso Mira, atiende Bolsonaro ya ha dicho ya De que, bueno, que no quiere ningún tipo de relación con esos delincuentes que se llama Maduro, castrico, el de Nicaragua Que su país no iba a estar alabando dictaduras asesinas como la de Cuba y la de Venezuela Me encantan los términos esos directos y puntuales Sí, porque uno de los presupuestos de su partido es precisamente saltarse lo correcta, lo políticamente correcto No, y además digo que la defensa de la democracia era al duro y sin guantes Me encanta, me encanta Bueno, entonces otro tema que no me dejaron terminar Oye, veanle, de todas formas cuando saca Disculpa que te interrumpa Oye, pero Cuando saca a Bolsonaro, que él saque a la luz Todos los descaros de las licitaciones fraudulentas Odebrecht 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 va a volver a embarrar castrismo y lo va a poner en la mira junto con Maduro Uy, a mí me encanta, Gabero, qué triunfo más importante No, y algo que tú decías No, y no, que otra cosa que íbamos a hablar Oye, tú tienes un No me incluyo yo porque yo estoy disciplinado Pero tú tienes otros dos invitados que no te dejan conducir el programa ¿Sabes que esta muchacha tiene algo en contra del minuto de presentación? No, yo creo que Tú estás en el minuto de presentación No, es que no te han dejado terminarlo No he podido presentarlo Bueno, entonces, ¿te das cuenta? Miedo Bueno, la verdad es que también otro de los temas que vamos a tratar aquí es Obviamente, bueno, el suceso último que pasó en tu casa La gente de Implanificación de esta física que ellos le llaman ¿Entiendes? Y entonces queremos hablar de todos los tentáculos estos burocráticos Que no tienen No está nada aislado a lo que te pasó a ti O sea, es muy similar a lo que te pasó a ti No, no, vamos a hablar de eso porque vamos a hablar cómo ellos utilizan la burocracia Para reprimir de una manera supuestamente legal a todo lo que es oposición dentro del país A mí, lo mismo que te hicieron a ti, Antonio Tiene exactamente, pero punto por punto, el mismo modo No, yo quisiera que tú leyeras, Gorky Ahorita mismo Ariel me estaba mostrando un documento De la justificación que ha dado el régimen De por qué a él lo apresaron Y le pusieron que era depredador de palmas Depredador de palmas No, no, no especies Pero tiene que hacer una demanda la palma No, pero lo más triste es que esto de verdad Es un chiste real De más gusto que está funcionando Y así descaradamente lo ponen En un documento que te entregan a ti No, no, en un documento que llega incluso A Naciones Unidas A la ONU Así que imagina el nivel de locura ya de este régimen No, yo pienso que hay una desfachateja Y hay un surrealismo político ya que se está viviendo Un cinismo con un nivel de refinado increíble Refinado entre comillas porque realmente es burdo Es realmente como se dice como una chambonada Es torcido Bueno, cuenta por arriba Más o menos lo que pasó exactamente en tu casa Gorky, aparecen cuatro individuos Una mujer y tres hombres Que dicen que vienen a hacer una inspección Porque hay una supuesta denuncia Que nunca dicen de quién es la denuncia Ni qué cosa es lo que denuncian Pero que según ellos tienen Que es inspeccionar la casa No, supuestamente la denuncia es porque estábamos No, ella no La persona no confirma Pero pregunta Como ustedes tienen Están construyendo Y yo le digo Mire, haga favor No se hagan Los que no saben lo que está pasando Que ustedes saben perfectamente bien Lo que está pasando Entonces amenazaron Yo por supuesto No lo dejé entrar a la casa Se pararon frente al domicilio Empezaron a hacer videos Cuando yo salí a hacerles videos Junto con Ailer también Entonces según esto Se insultaron Porque era una falta de respeto Que nosotros le hiciéramos videos a ellos Ellos sí pueden hacer videos Ellos sí pueden ir a Y no solo eso Ponerte una cámara Enfrente de tu casa Exactamente Pueden ir a amedrentar Pueden ir a molestar Sobre todo Iban directo a mi madre Que es una mujer de 80 años Que por supuesto La idea era Empezar a crearles a ella Una angustia De que van a meterse en la casa Y toda esta historia Yo tengo un poder Dado por mi madre Y por eso fui Fui el que pude tratar con ellos Pero de lo contrario Ellos hubieran querido Llegar a mi madre Para toda esta manipulación Y todo este acto De amedrentar Entonces al final Terminaron yéndose Pero amenazando De que volverían con la policía No sabemos todavía Cuál es el próximo paso Que darán Si darán alguno O lo dejarán ahí Porque Por supuesto Yo les dejé muy claro Que ellos dentro de la casa No tienen que ir a buscar Absolutamente nada Ellos saben perfectamente En las condiciones de ruina Que está la casa Y simple y llanamente Como te decía Es para generar Otro nuevo incidente Pero a mi me gustaría Que tú contaras Lo que te pasó a ti Bueno Ellos se han presentado También diciendo Que son de la vivienda Esa planificación física El nombre ese Burocrático al sur Lo que ellos tienen Y entonces Planificación de qué Desastre De todas las casas Que se han caído Por ahí Una detrás de otra En fin Ellos han planificado Todas las ruinas del país Las ruinas del país Esa es la planificación Que ellos tienen Bueno Y entonces me dicen exactamente Que yo estoy haciendo Una construcción Que he hecho Una construcción Totalmente ilegal Y yo le dije Mira Aquí todo el mundo Ha hecho construcciones ilegales Y tú vienes a verme a mí Obviamente tú eres La seguridad del Estado El tipo lo negó Obviamente Y entonces mira Incluso yo no fui tan radical Como tú En el sentido De no dejarlo pasar Yo lo dejé pasar Hasta el punto Que él viera La pared que yo había construido ahí Y cerrar una ventana Simplemente Aquí vecinos Han abierto huecos En las paredes principales Del edificio Pero el único Que vienen a presionar Obviamente Es el opositor Ninguno es Contrarrevolucionario Obviamente Ninguno es anticastrista Como yo va a ser ¿Qué culpa tengo Yo va a ser anticastrista? Pero Pero Yo te voy a decir No, espérate Ahí no se acaba todo Me exigieron Obviamente La propiedad de la casa Yo le dije Mira Si tú quieres Propiedad de la casa Yo no la tengo ahora Ven mañana Pero ven Ven un poquito Maquilladito Para la foto Porque te voy a traer Unos cuantos Periodistas independientes Para que te publique Para que te publique Tu foto en la prensa Entonces obviamente Ellos no vinieron No se atrevieron a venir Pero después Vinieron la gente Del partido De la provincia O del gobierno De la provincia También a pedirme Bueno Como se dice El documento este Que acredita Que tú estás alquilando Cualquier tipo de cosas Simplemente Bueno Todo esto es Un plan Que tienen esta gente Las instituciones Escastrista La burocracia Para presionarte Para que tú desistas De hacer lo que tú haces Ellos tratan No solo De asfixiarte Obviamente en este país Para que tú no tengas Ningún tipo de búsqueda Ningún tipo de relación Con otras personas Obviamente No solo es la presión policial La que tenemos arriba Sino la presión Burocrática Institucional Con justificaciones De leyes Para que nosotros Desistamos Cuando uno dice Que en Cuba Se vive en un estado Totalitario Precisamente Eso es lo que significa En un régimen Que puede echar mano A lo que desee Para pasarte por arriba Lo mismo puede ser Alguien de salud pública Que puede venir Alguien de planificación física Como le llaman ellos A esto ahora Que puede ser un médico Que puede ser cualquier cosa Te tocan la puerta Y te pueden decir Mire Nosotros tenemos que Inspeccionar tal y tal cosa Y en dos minutos Usted está metido en un rollo Y para en la estación de policía Sí A veces No se tiene la noción La medida De cómo es vivir Bajo el totalitarismo Y eso implica Que muchas veces Las personas creen Que es solamente El momento ese Que te arrestan O que recibes Una citación O cuando te dan Una golpiza No es solamente esto A los que nos Hacemos oposición Dentro de Cuba Vivir bajo el totalitarismo Significa Cada segundo De tu vida Vigilado Controlado Yo quiero hacer Y expuesto Expuesto a ellos Y que tu vida Peligra todo el tiempo Porque tú no sabes Qué puede pasar Porque vives también Bajo un nivel De indefensión total Entonces En ese sentido Yo quiero hacer Una anécdota Muy rápida Muy Que ya una vez Yo la conté La puse en Facebook Y yo iba A cortarme el pelo A una peluquería Particular Hice mi reservación Y cuando llamo El día siguiente Para saber la dirección Me dicen Pero tú eres La muchacha Del turno De las 11 de la mañana Y digo Si no Tu esposo llamó Y canceló Tu turno ¿Es cierto? Había sido La seguridad del estado Había llamado A la peluquería Y me había cancelado El turno Entonces Bajo esos niveles Es ridículo Pero eso Es todo el tiempo Dejarte la señal De que estás Monitoreado Estás bajo la lupa Y yo te tengo Controlado Hay un repiqueteo Contanto No, no, no Constantemente Nosotros estamos Higlados Desde esa cámara Desde el teléfono Desde nuestros pasos Tú no sabes Quién es policía Que está vestido Con camisita de cuadro Un tipo de eso Que te abduce Cuando le da la gana A mí me paran La patrulla Y me llevan Me montan Como si fuera Un platillo volador Y me llevan Contra Contra una estación De policía Bien lejos Allí en de los mares Incluso Porque me han metido Hasta reglas ¿Entendiste? Este programa Gabero se hace En la candela Y desde la candela Hay otra gente Que está surfeando Por ahí En otro ámbito Pero nosotros estamos A unos pasos Del comité central Y a tres pasos De jefe sector A cuatro pasos De Heidi La chivatona La jefa del CDR Pero además Nosotros decimos Esto que decimos Aquí ahora Entre cuatro paredes Lo decimos en la calle Lo decimos en el agro Lo decimos donde quiera Lo decimos en Miami Lo decimos en Europa Lo decimos donde Podemos decirlo En ese sentido Lo que hay veces Que Europa no nos oye Mayoritariamente La unión europea Sobre todo Moverini En ese sentido Si es muy liberador Y yo siempre digo Esa es una ventaja Que tenemos Vivimos en libertad Bajo un totalitarismo Bueno vamos a Mandarle unos malos días A los segurosos Que tienen que oír Este programa Y verlo Porque tú dices Que tuviste ¿Cómo se llama esta? La mulata esta La última que me abdujo ¿Cómo se llama? La jabá No se llama Anayansi Esa Esa No Te estoy hablando El tipo este El último que me Eso Ese mismo Todos son Anayansis Todos son Anayansis Todos son Anayansis Esos mismos De las mismas Son los clones Los clones Cuando Raúl Castro le dice Cambia de sexo Para que te metas En otra misión Ellos cambian de sexo Se les borra Y entra a los otros Es así Hay una fábrica El molde de Anayansis Son bandes sexuales Esa gente Que tienen que Bueno Ver el programa Este es tan genial Y tan bueno Yo no sé Por qué no te gusta Compadre Tú estás buenísimo ¿Entendiste? A mí tampoco me gusta No te gusta el programa No, bien Bueno, sal de la aula Sal de la aula Mira, hoy traje Pero es que no hay más Ningún programa Donde ser libre Y decir lo que uno quiera Mira, hoy te traje La mitad De un paquete de galletitas Que la empecé ayer ¿Dónde está el café? El café viene ahora La llave Ya se te acabó No, más o menos Se está acabando Ahora pide Pide por esa boca Oye, si nos hace falta Café la llave Señoras y señores Muy importante Tú que estás mirando Tú que estás mirando Café la llave Por lo menos Para poder hacer Este gran programa Las delicias Y yo voy a proponer Un tema ahora Muy importante Lo único que se pide aquí Es café Podemos pedir otras cosas A veces, ¿no? No, yo quiero Dos billones Yo quiero dos billones de dólares Porque si se me acaba Un peso del billón Ya no sé el millón Yo quiero dos Dos galletitas Para que te calles Dos galletitas Vamos Mientras yo me como Esta galletita Voy a presentar Un tema musical Que es muy Y que tiene quizás Tampé que ver Con todo esto Por lo menos El título Que se llama La naranja se picó De los ardianos ¿Te cuadras? Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Este aquí Ménalo ahí Sí, sí, sí Solo voy a preguntar ¿Hasta cuándo? Oh ¿Hasta cuándo? No aguanto Una mentira más Esta es mi posición Yo Venezuela 2007 México 2008 Victoria frustrada Por la dictadura De Pinocho Que empacha Con la idea De sociedad Justa y socialista Pero amortarse al pueblo Y viola los derechos Del artista No voy a hacerme De la vista Gorda con la realidad Que me censuren Y repriman Voy a seguir diciendo La verdad Pueden negarme 400 viajes más Su final llegará La gente está viendo Su maricona Hablan de libertad Esencia a punto Pero cabrón Viendo tu televisión No se conoce el mundo No cunde un régimen Autotrata sin salida Que te dice Que tienes que decir Y que hacer con tu vida De heridas Cada vez más crece Batalla de los gallos Ya he ganado Y me han frustrado La final dos veces ¿Será que me teme En todos esos mequetrefe O será que No dediqué mi triunfo Al comandante ¿Qué fue? ¿Te parece muy duro Que un maricón Sentado en un sillón Juegue el ping pong Con tu futuro Con tus sueños Tus deseos Con tus aspiraciones Ya tengo una colección De cartas de invitaciones Yo sé que hay leyes Pero perdonen No controlan la emigración Ustedes están alimentando Tiburones Estos peos se ponen Y quieren obligarme Que confunden No pienso doblegarme A su cosa A nuestra verte Es que no entienden Lo que hacen Los cuerpos están aquí Pero la mente Que a 90 millas Continúan en trance Ahorita los cubanos Empiezan a tatuarse Mapa de cubierto Esto es pa' ver Si pueden escaparse Tienen que darse cuenta Pueden estresarme No enloquecerme No voy a lanzarme en base ¿Qué te pasa? No podrán todenme No voy a quedarme En ningún lado Esta lucha es con paciencia Tú aficiándome Y yo resignándote la existencia No mataste la esencia Del cuento Sigue siendo el gigante De tu dolor Yo la puntillita Me apuesta en tu asiento ¿Por qué intentas borrarme? ¿Sabes que algo es cierto? El pueblo escucha Y se identifica No soy quien está mintiendo Se te están cayendo Los pantalones Una pausa en el tema Tonto recio Con dos ciclones Que dejaron en crisis Con hambre en ercio ¿Cómo cojones? Tú vas a subir los precios Eso es otro asunto Pero lo quería tocar Represento a Cuba No es quinquina personal Existen dos realidades La suya y la mía Y por desgracia para ustedes Me tocó la más jodía ¿Qué querías que me callara Y me arrastrara por el piso? Que creyeran reflexiones Que sabe Dios quién las quiso Quiero ver el mundo y regresar Pero siempre conspiran Parece que de lejos Se ven mejor sus mentiras Mira Tu tonta política Es quien agudiza el drama Pues quitar lo que no das Y con esfuerzo otro se gana Mucho está muerto o en cana Prefieren morir por el sueño americano Que vivir la pesadilla cubana Profana que respeto De tu gente en mano En cuestión de prioridad El último puesto ocupamos Por eso pasa lo que pasa Por eso estamos como estamos Quiero saber pa' ti ¿Qué significa derecho a fumarlo? Yo voy a seguir diciendo Lo que vivo En cada canción Y sí ¿Por qué no? Que vivo en la revolución Pero es que insoportable Esta situación En conclusión Son unos cingados Y este país es una prisión Ustedes los que me tienen Es tremendo dinero Y yo me quedo Con todas estas cosas Aunque no son hermosas Dejarla no puedo Porque me dejo Esta realidad por rosa Y aunque me pongan Obstáculo Y aunque me pongan Y aunque pare el espectáculo Y si me tienen Un buen ángulo 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 Un buen ángulo Y si me tienen Un buen ángulo ¿Para qué? ¿Qué? Papeles y más papeles Sí, 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 sí Con gusto y pa' nada Aunque no nos ven las caras En la DEA Sabemos quiénes son Tú lo sabes Y nada, todo se sabe Hermano Hermano no Ustedes no son hermanos de nadie Bueno, pues sí Regresamos aquí A los estudios centrales De La Paja Récord Territorio libre de comunismo Una de las cosas Que yo siempre quiero pedirle A todos los televidentes Radioescuchas Es que, por favor No nos dejen solo Con el castrismo Entre otras cosas Mándanos café, la llave Galletica Algo aquí para tener Más energía Para seguir anticastriando Acuérdense que nosotros Estamos a tres pasos Del comité central Y a no sé cuántos pasos Del CDR O sea, estamos rodeados Completamente Y estamos aquí En esta trinchera Que es La Paja Récord En contra del castrismo De una manera profunda Y vamos a seguir hablando Con estas cosas que Bueno, tú sabes que ellos Están erizados en estos momentos No, no, esta semana Es una semana Una semana muy divertida Con nosotros Esta es una semana de joyas Arranca el domingo Con Bolsonaro Y entonces Ya mañana Viene la dichosa votación Esta Que ellos están preparando Y moviendo Pero En esta ocasión Estados Unidos Ha venido con una jugada Que a mí me parece Magnífica Que le ha puesto Le ha adicionado Ocho enmiendas A la resolución Que ellos quieren plantear Y las ocho enmiendas Hablan de derechos Y libertades O sea, como Cuando se presenten Esas enmiendas En plenario Algunos países Pudieran rechazar Esas enmiendas Que están pidiendo Los derechos Y las libertades Para el pueblo cubano O sea, que la resolución Que ellos sacan Hablando del embargo Bla, bla, bla Y todo ese discurso Tendría que cargar Con que el pueblo cubano No tiene las libertades Que les corresponden Y hay que dárselas Y ellos están Pataleando Tremendamente Porque Luce Que ese documento Va a salir De esta forma Y este jueves En Miami Va a estar John Bolton Anunciando Una serie de medidas O sea, de Política interior De la administración De Trump Contra Los regímenes De Venezuela Nicaragua Y por supuesto Cuba No, pero además Una muestra De la pataleta Es la conferencia De prensa De último momento Que dio Bruno Rodríguez Parrilla Ahí en el Ministerio del Interior Y realmente El Ministerio de Relaciones Exteriores El Ministerio de Relaciones Exteriores Bueno, es casi lo mismo Así que No es un error Lo que cometí Y bueno Antonio Todos nosotros Que lo vimos juntos Tú y los demás Sencillamente Veíamos que este hombre No paraba de jugar Con los micrófonos Estaba muy nervioso Era muy serio Lo que había Y saben que cada vez Como se dice en Cuba Se le cierra más el cuadro Tiene la microcastriti Sí, sí Microcastriti El tipo coge los micrófonos Idéntico a Castro Parece que envió muchos videos Es como un abaco Un abaco Que a ver si te da Una respuesta mágica Pero no es nada Déjame sacarla Debajo del micrófono Pero no puede sacarla Debajo del micrófono Y está como un pez Es guanábana Más papada que nunca Se va hinchando Se va hinchando Eso es que a la Billis Le hace mucho efecto Sí, yo creo que al hígado Se le va recocinando No, no, no Es que están perdiendo Por primera vez No, bueno No por primera vez Pero ya obligatoriamente Él tuvo que echar a un lado Esa política De intentar coquetear Con Estados Unidos Con la nueva administración Repite, coquetear Coquetear Bueno, yo soy El coquetero La tabillera Así que estamos Vamos a ver igual Y entonces Ya tuvieron que ser directamente Tener un discurso Contra Trump Hasta que si las mujeres negras De Estados Unidos No sé qué Que no se paga igual Una serie de cosas Que realmente No tienen importancia Ni son para nada Así como ellos plantean Están mintiendo No, pero lo importante Va a ser Claudio Esa votación Hacía unas semanas Tú lanzabas La apuesta La apuesta De que iban a haber votos En contra de la resolución Del régimen Y bueno Porque hay que aclarar Que lo que siempre ha ocurrido Siempre es que solamente Estados Unidos E Israel Votaban a favor Del embargo Pero lo interesante Pero lo interesante es que Con el añadido De las enmiendas Yo creo que entonces Tu predicción va a tener razón Porque si me parece Que aparecerán algunos países Que van a apoyar Esas enmiendas Y para ellos Eso es fatal Bueno, desde aquí le decimos Iván Duque Voten contra esa gente Mínimo Lo mínimo que pueda hacer Por nosotros Oye, sí Y vamos a hacer un hurra aquí Ahora mismo Pero espérate Hurra, hurra Hurra me confunde un poco Porque hurra no es medio ruso Por cierto Déjame decirte Que está viniendo turismo Está viniendo turismo ruso He visto Últimamente Mucho turismo ruso Viniendo aquí a Cuba Así que parece Que están por ahí buscando Bueno Ellos siempre andan arraspando Por cada esquinita Que pueden haber Que puede dejar el turismo ruso Si esa gente tampoco Tiene democracia Y cuánto dinero puede haber De algunos oligarcas No creo que van a dejar mucho Bueno, la colonización rusa Me dejó el nombre este Que tengo yo Y me embarcó completamente Y además Tú sabes que tu nombre No me señales Tú sabes que tu nombre Tu nombre es culinario Quiere decir amargo Dilo ahí Amarquito Ligeramente Pero tú eres amargo Para el castrismo No, pero para nosotros Para ti soy dulce Como un dulcecito Un poco de la borracha Y pavivia Y pavivia Dije que no iba a decir Amiva pura pavivia Ella es Yo soy la conménita Y ella es la abejita Mira como se lindia Mira como se lindia Mira como se lindia Oye que rico Que rico La vida familiar De un rockero Me toque ahí Oye si Oye un día Vamos a hacer un pari Vamos a salir Donde está la cámara Para que tú la veas Para que la gente La vea Donde nosotros Nos movemos realmente Bueno y desgraciadamente Tenemos que irnos Pero tú sabes que yo Le cogí el gusto A irme guarachando 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 en este programa Ay madre No por favor Viene 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 No 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 es la guarachita Vamos a cantarle un corito Oye que me estás pareciendo A los viejos De Buenaventura Social Club Vamos a cantarle un corito Aquí a lo que es Planificación física Caballero Oh que maravilla Plastico en la clave No 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 Lo primero es Ok vamos Vamos a neutralizar a Álter Ahí Planificación física Son tremendos chivatones Burócratas y arribistas Dame culo y ladrones Planificación física Son tremendos chivatones Burocratas y arribistas Dame culo y ladrones A mi no me cierra la paja record Porque no me sale de lo Planificación física Son tremendos chivatones Burocratas y arribistas Son tremendos chivatones Burocratas y arribistas Dame culo y ladrones Oye si Así como se hace este programa Ahí tenemos que ir a cámara Para decir el lema Uno, dos y tres Más castrismo Para que Me la estoy pasando bien Porque todo está muy mal Cada minuto que te callas Es un minuto pa' la tiranía Si yo hablo de lo mismo Si yo hablo de lo mismo Si tú te callas de lo mismo Siempre igual Me la estoy pasando bien Porque todo está muy mal Me la estoy pasando bien Porque todo está muy mal